¿Te da curiosidad aprender a programar y quieres intentarlo? Bueno, si tienes una computadora y un navegador de internet, tienes todo lo que necesitas para empezar. Abre tu navegador favorito y visita una página, como por ejemplo Google, y selecciona del menú la opción File Save As y guarda el archivo a tu computadora local en un lugar donde puedas encontrarlo más tarde. Como en tu desktop, y dale un nombre, por ejemplo, myfirstjs.html. Asegúrate antes de guardarlo que la opción Only HTML o Page Source esté seleccionada. Abre el nuevo archivo que acabas de guardar en el desktop en tu editor de texto favorito, por ejemplo, TextPad o Notepad. Por favor, no utilice ningún producto de Office o cualquier procesador de palabras, y borra todo el escrito existente y escribe la siguiente instrucción, siguiendo las mismas mayúsculas y minúsculas que ves en el ejemplo. Cuando termines, guárdalo de nuevo. Navega y busca el nuevo archivo en el desktop y arrastralo a tu navegador de internet. Te va a mostrar una alerta con el texto que escribiste, entre comillas. En este caso, Hello World. Javascript es una buena manera de empezar a programar, ya que muchas de las herramientas modernas de desarrollo para web y móvil utilizan Javascript o un lenguaje equivalente. Así que estarás en el camino ideal si dedicas un poco más de pasión y paciencia en el aprendizaje. Por supuesto, nos puedes contactar, ya que ofrecemos varios talleres de desarrollo de app y podemos ayudarte a convertir en realidad esa aplicación móvil que tienes en mente. Gracias por ver el video.